Muy buenas tardes con todos los participantes, reciban el saludo cordial a nombre de capacitaciones en salud, agradecerles a todos por su presencia y haberse dado cito en esta tarde de hoy para dar inicio a la segunda sesión del curso de actualización titulado diagnóstico y manejo de la amenaza del parto pretérmino. En esta oportunidad nos acompaña la magíster Mary Espino Uribe, a quien le damos la cordial bienvenida. También queremos recordarles cualquier duda o consulta, hacerlo llegar a través del chat. Buenas tardes ponente Mary Espino Uribe, es un placer tenerlo con nosotros, quedamos atentos con su presentación, puede dar inicio con su ponencia. Adelante. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes colega, buenas tardes con los que están en este momento presentes. Bueno, ya se irán conectando, ¿no? Para hablar un poquito, mejor dicho, ahondar de lo que habíamos quedado en lo que es el día jueves, en lo que era el diagnóstico y manejo de la amenaza del parto pretérmino. Esta, realmente esto de la amenaza o de lo que es parto pretérmino es algo muy grande a nivel de todos los países, ¿no? Por eso está considerado lo que es un gran problema de salud pública. Sí, buenas tardes, buenas tardes colegas, ¿no? Por eso todos hablamos, ¿no? A nivel de todos los países se dice lo que es el parto pretérmino o la amenaza de parto pretérmino. Es un gran problema de salud pública para todos los países, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino a nivel alrededor de todo el mundo, ¿no? Sobre todo en aquellos países donde hay mucha pobreza, ¿no? Como es África. África es uno de los países donde se presenta mayormente lo que son las amenazas o lo que son los partos prematuros precisamente por la pobreza, por el hambre que pasa esas ciudades, esas comunidades, ¿no? Y donde realmente lo que es planificación familiar no es como lo dan en otros países, me refiero a la continuidad, ¿no? A eso me refiero, a que estén continuamente, pues, brindándole un método a estas mujeres. Eso no se da a nivel de estos países, ¿no? Por eso que se ven muchísimos embarazos y embarazos realmente que dan muchísima pena ver a unas mujeres que están dando de lactar y están embarazadas. Con un niño, pues, muy, pero muy, muy bajito de peso, con un niño totalmente desnutrido, ellas en un estado realmente impresionante verlas y embarazadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja ello, no? ¿Qué se hace por estos países donde se ve muchísimo, muchísimo de lo que es el hambre, la miseria, la pobreza y muchísimos embarazos no deseados, muchísimas amenazas de parto, muchísimos partos pretérminos y muchísimos niños que nacen conforme mueren por el bajo peso o porque no han podido, ¿no? Llegar a lo que es el término a término, pero con un peso adecuado para esa edad festacional, ¿no? En lo que es a nivel de Europa, ¿no? Existe una vez al año donde se convoca a los profesionales de salud, bueno, digo una vez al año porque me enteré de una convocatoria en esa época donde yo vivía en Madrid. Entonces, la convocatoria para ir a estos países, ¿no? Donde se necesitan, pues, los profesionales de salud para quedarnos por 15 días, ¿no? Entonces, 15 días en unas carpas, o sea, no es que te quedes en un hotel como que acá te invitan a una, este, a la participación o a este, algún servicio que tú puedas dar, pero, este, te dan una cogida de esas de que duermes en un hotel de cinco estrellas, ¿no? Y una de esas comidas, pues, este, en la que carambas, nunca las has disfrutado. No es así. Íbamos a una carpa durante 15 días y donde teníamos que llevar lo que eran, pues, las comidas enlatadas, ¿no? ¿Cuál era el objetivo ahí? Lograr que muchas mujeres, ¿no? Tuvieran un método de, este, planificación familiar a largo plazo para evitar lo que eran, pues, los embarazos no deseados y con ello, pues, lo que se da al amenazo o al parto pretérmino, ¿no? Entonces, la convocatoria es para todos los profesionales de salud, pero realmente no te da muchísima seguridad lo que es el viaje, muchísima seguridad lo que es tu estadía, ¿no? Entonces, lo tienes que pensar mucho, mucho para poder participar. Y ven ustedes que van muchísimos médicos, muchísimos profesionales, y bueno, pues, el riesgo es, el riesgo es el de contagiarte, el riesgo de no contar a veces con el material necesario para poder brindar, pues, una buena atención, ¿no? O sea, te digo, lo tienes, lo tienen que pensar muchísimo, ¿no? Entonces, eso existe en otros países donde se intenta ayudar a esta población que tiene, pues, muchísimos nacimientos y que muchos de ellos, pues, conforme nacen mueren porque, este, han nacido con bajo peso, ¿no? O sea, han nacido antes de tiempo también. Entonces, no están preparados para vivir fuera del vientre materno para vivir fuera del vientre materno y suceden estas muertes de estos niños. Allí la tasa es alta en prematuridad. La tasa es alta en niños que nacen a las 40 semanas, pero con un bajo peso, ¿no? Entonces, no están todavía preparados para soportar lo que es el ambiente externo. Y África, estos países de por allá, pues, existen muchísimas, muchísimas, este, muchísimos bichitos, ¿no? Muchísimas enfermedades que nos ocasionan, pues, daño. Entonces, imagínense ellos cómo están. Si ellos son los que pasan hambre, ustedes imagínense cómo están, ¿no? Cuál es la situación de estas personas que viven allí. Sí. Entonces, el manejo de todo esto, la solución de todo esto, está, pues, en las organizaciones de salud, pero que buscan, ¿no? O sea, buscan la forma de cómo ayudar a estos, a estos países. Y aquí nosotros, a nivel de lo que es Latinoamérica, aquí nosotros, a nivel de lo que es Sudamérica, ¿no? Aquí nosotros realmente no estamos tan mal que digamos en relación a estos países, ¿no? Ahora que les pase una estadística en qué lugar está Perú en cuanto a los nacimientos de los niños pretérminos, ¿no? Bien, pues, el avance, el avance aquí a nivel de lo que es Sudamérica, ha ayudado a muchos niños, a muchos recién nacidos, ¿no? Este, lograr la vida, ¿no? De repente con algunas complicaciones, que es lógico pensar porque están, pues, con poco tiempo de edad gestacional y han nacido. Por lo tanto, pues, espera algún tipo de complicación, ¿no? Pero al menos se mantienen vivos, ¿no? Al menos se lucha por ello. Al menos se dice, bueno, pues, este niño sobrevive, va a sobrevivir a todo lo que ha estado pasando dentro del útero materno. Pues, le tocó pasar ello. Se desencadenó el trabajo de parto, pero debido al avance de la ciencia, pues, se salva. Hoy en día son muchos de estos niños pretérminos salvados. Muchos de estos niños, ¿no? En lo que se esperaba que iban a fallecer, este, no lo, no, pues, porque le digo, la ciencia avanza aquí. En lo que es, este, los países sudamericanos, en los países que están en vías de desarrollo. Pero en otros países, como le digo, lo que es África, lo que es la India, ese es otro, ese es otro acontecimiento, ¿no? Le digo, muy diferente de lo que nosotros vivimos aquí. Y a pesar de lo que nosotros estamos pasando, nosotros estamos buscando la forma, ¿no? De cómo controlar ello. De cómo controlar de que no se den estos, este, estos partos pretérminos. Por supuesto que sí. Siempre estamos en la búsqueda de ello, ¿no? Sobre todo lo que son los profesionales de salud. Sobre todo lo que estamos, este, inmiscuidos en ello, ¿no? Como son los ginecostetras, como son las obstetras o los obstetras. Estamos, pues, directamente relacionado con lo que es el cuidado de la mujer cuando está embarazada. Llevamos los controles prenatales. Y a través de los controles prenatales es donde se diagnostica, ¿no? Tempranamente lo que es cualquier patología que pueda presentar la mujer. A ver, los controles prenatales son para ellos, ¿no? Lo dice su mismo, su mismo concepto, ¿no? Lo dicen las grandes organizaciones de salud. Que a través de los controles prenatales es donde se puede diagnosticar, detectar tempranamente cualquier patología que pueda presentar la mujer durante el embarazo, ¿no? Entonces, estos de aquí, estos diagnósticos y estos manejos son, pues, conocidos, muy bien conocidos por todos nosotros, ¿no? Lo que estamos ligados, le digo, directamente en lo que es en el cuidado de la mujer cuando está embarazada, ¿no? Entonces, hablemos o recordemos un poquito nada más para poder seguir avanzando de lo que es todas las diapositivas que tengo. La verdad es que no suelo hacer muchísimas diapositivas porque me guío muchísimo a veces de dibujitos o de ciertas palabritas nada más que me ayudan a tener que recordar todo lo que he asimilado durante mi etapa de estudiante o durante mi etapa profesional o durante lo que tengo de experiencia, ¿no? O de repente mi relación con las pacientes hace que constantemente uno esté, pues, leyendo, informándote, ¿no? Y mucho más cuando uno estudia, ¿no? Lo que es la carrera, o sea, los profesionales nunca dejamos de estudiar. Los profesionales siempre tenemos que estar estudiando y estar al día con lo que sucede y con los avances de la ciencia, ¿no? En este caso, pues, mi estudio, mi experiencia y todo eso hace, pues, que conozca los temas que están relacionados con lo que es mi carrera. Por supuesto, es tutricia, ¿no? Lo que es tutricia se encarga de todo esto, del estudio de todo, de todo lo que es la mujer desde antes, desde durante y después del embarazo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que conocerlo. Sí es cierto que nos vamos olvidando, pero para eso es lo que son las actualizaciones. Para eso es estar constantemente preparándose e intentar leer o buscar esa partecita en la que a veces la paciente te pregunta y tú no sabes cómo darle la explicación. Entonces, eso te ayuda, te ayuda muchísimo, ¿no? Y sobre todo, te digo, el estar, pues, siempre estudiando, ¿no? El que le gusta estudiar o el que le gusta tener esa continuidad en los estudios y en los avances de la ciencia, pues, esto es lo que tenemos. Y de esa manera nosotros podemos dar una explicación a la paciente porque se puede desencadenar un trabajo de parto. No exactamente con los términos que nosotros conocemos, ¿no? Muchos pacientes no conocen términos, claro que no, porque ellas no estudian la carrera de nosotros. Ellas no son obstetras, por lo tanto, no conocen ciertos términos. Entonces, nosotros tenemos que utilizar ciertos términos adecuados a ellos, ¿no? Muy diferente, chicos. Es realmente diferente a veces las palabritas, ¿no? Bueno, este, perdón, colegas, me queda siempre decirle, chicos, las palabritas que a veces utilizamos es muy importante para que la paciente te pueda entender, ¿no? Es allí la importancia de la retroalimentación que se habla muchísimo, ¿no? En todos los campos del estudio, ¿no? En todas las instituciones de estudio se aconseja en lo que es dar la retroalimentación, ¿no? Para que de esa manera te asegures que la persona te ha entendido, ¿no? De qué es lo que le has querido decir. Mire, muchas veces el teléfono suena para preguntarme, Es que, licenciada, no entendí lo que me dijo la obstetra o el obstetra. Es que aquí no le entendí lo que me dijo el médico. Y eso, porque a veces la paciente tiene miedo a preguntar, ¿no? Y nosotros, pues, le empezamos a explicar con unos términos en el que ellas, pues, escuchan asustadas simplemente y como tienen miedo a preguntarse, quedan con esa duda, ¿no? Entonces, para las pacientes, nosotros tenemos que utilizar, pues, un lenguaje en el que ellas sean capaces, pues, de entenderlo, ¿no? Aquí nosotros como profesionales utilizamos otro tipo de lenguaje, que es el lenguaje médico, ¿no? Aquí ya, pues, es diferente. Es diferente a mí, así también cuando yo me refiero a ustedes, porque ustedes son mis colegas y porque conocen todo esto, muy diferente cuando yo me refiero a mis alumnos, ¿no? Entonces, también a veces me resulta tener que utilizar ciertas palabritas y explicarles, ¿no? De qué se trata la palabrita. Muy diferente entre trabajar a nivel de las zonas rurales. Muy diferente. Muy diferente cuando nos vamos a un sitio donde solamente tienen como lengua el quechua. Y nosotros no nos vamos a poder dirigir a la población. ¿Cómo entablamos o cómo recomendamos a una persona que no te entiende tu lengua? ¿Cómo hacemos la comunicación? Qué difícil, ¿verdad? Es bien difícil. Es como que tú quieras hablar con una persona que vive en Alemania. Muy difícil la comunicación por la lengua. Entonces, ¿cómo hacemos con estas chicas, con estas adolescentes que hablan otra lengua, ¿no? Cuando se va a lo que son las zonas rurales. Qué difícil, ¿no? Hoy conversaba con una chica que pertenece a una de las ONGs, ya. Es una economista perteneciente a una ONG que ayuda muchísimo en lo que es las chicas, las adolescentes embarazadas. Bueno, en todo sentido, ¿no? Porque está apoyando lo que es los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Ellos están dando una mano para que Perú salga de la pobreza y pueda cumplir el objetivo. Para que en el Perú no pasen hambre las personas y se pueda cumplir el objetivo. Entonces, ellas apoyan eso, ¿no? Entonces, me comentaba, me dice, ella me dice, qué difícil es entablar, pues, una comunicación con una persona que no sabe absolutamente nada de lo que es el castellano, ¿no? Entonces, viajó con unas hostetras en las que para hablar de planificación familiar con estas adolescentes. Y era muy difícil, muy difícil, ¿no? Para poderles recomendar el método, para poderles decir, para poderles hablar y decir el método es esto, tatatay, tatatano. Qué difícil, ¿no? Ella me contaba y me dice, por más que buscamos intérpretes, igual los intérpretes no te manejan todas las palabras castellanas. También tienen algunas palabritas que ellos no te las entienden, ¿no? Entonces, trabajar con estas zonas rurales no es nada fácil y yo me lo había pintado de otra manera, pero ves que no es nada fácil. Entonces, las ONG están aportando muchísima ayuda para ver si se puede hacer algo, ¿no? De aquí hasta el año 2021 y cumplir con esos objetivos del desarrollo sostenible planteado por el Estado peruano. Bueno, bueno, estamos en el año 2021 y hemos retrocedido en vez de avanzar. El avance de las gestantes adolescentes, muchísimo embarazo en adolescente. A nivel de Lima, a nivel de las zonas rurales es mucho más, porque estas chicas se juntan con su pareja mucho más jovencitas que aquí en Lima. Y cuando ya tienen 13, 14 años ya tiene dos niños. Entonces, allí ya es desesperante con esa edad que se puede tener los niños, ¿no? Aquí en Lima, las chicas, pues, que tienen sus reuniones, ellas se enteran, ¿no? Ellas se pasan la voz y una a otra se dicen, oye, ya no tengas niños. Mira que existe para cuidarte unas a otras, ¿no? Pero a nivel de las zonas rurales no sucede eso. Porque por aquí hay una casita, caminas más allá y hay otra casita. O sea, no existen las reuniones que tenemos nosotros aquí en Lima, ¿no? No existen esos ambientes donde se reúne muchísima gente y puedas entablar una comunicación o una conversación, no existen. Entonces, ellas lo que hacen es embarazarse. No tienen el método anticonceptivo. Es más, es que no conocen los métodos anticonceptivos, ¿no? Es que no saben que existen los métodos anticonceptivos. Y hay embarazos, embarazos y embarazos. Y también suceden lo que son los partos pretérminos, claro que sí, ¿no? Porque todas las mujeres que se embarazan están expuestas a un parto pretérmino por múltiples causas, ¿no? Porque no se sabe exactamente cuál es la causa que pueda originar el parto pretérmino. Son múltiples, muchísimas cosas y muchísimos factores también que se asocian a desencadenar la amenaza de parto pretérmino. No hay una etilofía, o sea, no se conoce exactamente que nos diga esto desencadena el trabajo de parto. No, son múltiples causas, ¿no? Como ustedes lo pueden ver, aquí hay algunas cuantas. Luego vamos a ver más, ¿no? Y así, cuando empiezas a hacer tu serú, ¿no? Cuando uno empieza a hacer su serú y nos mandan lejos y vemos mucho más, conocemos mucho más, aprendemos mucho más allí, ¿no? Y lo comparas con lo que dice la literatura y dices, bueno, esto no está en la literatura. Esto no existe en la literatura, ¿no? Sin embargo, lo estoy viendo. ¿Ves? Por eso se dice múltiples causas porque no se sabe exactamente cuál es lo que desencadena, ¿no? Y más cuando te vas a otros sitios, ¿no? Más cuando te vas a otros lugares y entras tú a trabajar en alguno de esos sitios, por ejemplo, en el extranjero, ¿no? Te encuentras con otras cosas, cosas nuevas, chicas, colegas, cosas en las que, sinceramente, yo les digo, ¿no? Tú acá en Perú no las has visto. Yo me he encontrado con muchas cosas que yo me quedaba mirando, ¿no? Muchas cosas en las que no pude hacer, por ejemplo. Yo les digo, yo no pude sacar sangre de cordón umbilical. Se los digo, ¿no? Allá en Madrid nace el niño y lo que hacen es sacar luego sangre de cordón umbilical para ver el pH del cordón umbilical, para saber si el niño tuvo algún tipo de sufrimiento durante el trabajo de parto. La sangrecita en un tubo, la pasamos al tubo y entra una maquinita y en esa máquina no sale cuánto tiene pH. Yo entré dos veces, créeme, que entré dos veces a la cesárea con la intención de sacarlo y lo que hacía era traspasar el cordón umbilical con la uja y todo. Porque es una gelatina realmente, ¿no? Cuando atendía los partos, tenía que hacerlo, porque ahí la que atiende el parto tiene que sacar sangre del cordón umbilical. Lo intenté y nunca pude. No llegué a saber la técnica exacta. Entonces yo le decía a la matrona allí, si le pongo mucha fuerza, lo traspaso. Si no le pongo fuerza, no logro localizar, porque ya sabemos que hay dos arterias y una vena, ¿no? No logro, le digo, sinceramente le digo, no pude, ¿ves? En Perú no lo hacía, no lo hacemos. Ni como estudiante, ni como profesional, ni como nada, ¿no? No lo hacemos. Entonces esa falta de práctica luego se da a notar clarísimo cuando tú vas a otros países. Y en otros países hacen esto, como les digo, en Madrid, ¿no? Y yo les digo, yo no pude. Yo no pude sacar sangre del cordón umbilical y me quedé con todas las ganas de poderlo sacar, porque bueno, luego pasé a otro servicio y ya pues es solamente en lo que es el paritorio. O sea, el expulsivo ya le llaman el paritorio. Es donde se saca lo que es sangre del cordón umbilical, ¿ves? Entonces te encuentras, le digo, con cosas diferentes, ¿no? Cosas en las que, bueno, pues uno las va aprendiendo y te va quedando como experiencia, ¿no? Bien, entonces aquí como ven ustedes en esta guía, ¿no? Nos hablan de la fisiopatología, para ellos pues es todo. Esto es lo que desencadena un parto pretérmino, ¿no? Lo que es pues las infecciones, lo que son las células paratrina, autocrina, lo que es la citocina, eso lo conocemos, lo que es la supresión de progesteronas, el RPM, la sobredistensión uterina. Y luego aquí hay otra fisiopatología. Bueno, que le agrega ciertas cositas, ¿no? Como lo que es las reacciones alérgicas, los desórdenes hormonales, el embarazo y el estrés, las reacciones salográficas, que ya lo hemos comentado en lo que es el día jueves, ¿no? Culpables de desencadenar un trabajo de parto pretérmino, ¿no? La paciente, de repente todo va bien, ¿no? De repente está todo bien, ¡pum! Empieza a tener contracciones y se desencadena el trabajo de parto. No tiene nada, no sintió nada. De repente sus controles han estado ok. Y de repente por una recibió una noticia y ¡bum! ¿Qué es lo que pasa realmente? Y dice, pero ¿cómo? Si todo ha estado bien. Tú miras la tarjeta del control prenatal y ves, ¿no? Todo bien, todo ok. Y entonces, ¿por qué desencadena un trabajo de parto pretérmino? Le preguntas a la paciente y la paciente dice, que recibí una noticia. ¿Cómo el hecho de darte la noticia, no? ¿Cómo el impacto de la noticia puede desencadenar un trabajo de parto? O sea, al recibir la noticia empiezan también a ver todo un desorden dentro, ¿no? Y que empieza a ver la producción de prostaglandinas y con ello la producción de las oxitocinas, de las interleuquinas y todo lo demás. Y desencadenan el trabajo de parto. Realmente, por eso se dice, ¿no? Que no se sabe cuál es la etiología de esto. Múltiples cosas, por eso le digo, ¿no? De repente, de la noche a la mañana suele suceder esto, ¿no? De la noche a la mañana. Y entran en un franco trabajo de parto en lo que no se puede controlar. Lo puedes controlar siempre y cuando, ¿no? Y eso lo sabemos, siempre y cuando la paciente puede estar con tres centímetros de dilatación. No, con un cuello que todavía no se ha reblandecido, un cuello largo, ¿no? Entonces, lo podemos controlar. Paciente en reposo, paciente con su suero allí, ¿no? En un reposo absoluto, monitoreada, la controlamos. Pero cuando la paciente ya está con cuatro centímetros y hacemos el examen, ¿no? Y encontramos un cuello con un 80% ya de incorporación. Eso cortó el cuello, ¿no? Y eso significa que ya no hay quien lo detenga el parto, ¿no? Eso sí. Ya está. Ya no se puede hacer nada, ¿no? Y muchas veces llegan así. Y hoy en día, por esto de la pandemia, la paciente llega así. Que ni siquiera da tiempo para colocarle lo que es el surfactante y hacer una maduración pulmonar. Con 32 semanas. Hasta 34 semanas sabemos que podemos ponerle el surfactante, ¿no? Porque luego ya empieza a producir por sí solo el organismo del bebé, ¿no? Pero no se puede. ¿Por qué? Porque llega justo ya en un franco trabajo de parto. Entonces, el niño nace con muchísima dificultad para respirar. Nace expuesto, ¿no? A muchísimo riesgo. Muchísimo. Y por eso se muere. Por eso hay una alta tasa de fallecimientos prematuros. No soporta, ¿no? Uno, número uno, la respiración. Número dos, el aparato cardiovascular. Y suficientemente maduro, igual que el desarrollo neuronal. No pueden controlar nada estos niños. Se exponen fácilmente todo, ¿no? Y por eso son las tasas de muerte, ¿no? Entonces, no conocemos hasta el momento cómo controlar un embarazo o un parto cuando se desencadena. Ya cuando está, pues hablamos de cuatro centímetros y un cuello incorporado con el 80%. No se puede hacer nada. Ese niño sí o sí tiene que nacer ya, ¿no? Pero cuando lo podemos detectar, ¿no? O cuando la paciente llega recién con unas 32 semanas diciendo que tiene contracciones esporádicas, ¿no? O que el abdomen le suele poner durito y siente por ahí unos pequeños dolores, ¿no? Inmediatamente hay que actuar. O sea, no hay que esperar que decir, te vamos a tomar la ecografía. No hay que esperar. No hay veces, espérate. Inmediatamente échate en la camilla, ¿no? O sea, el reposo ayuda muchísimo, ¿no? Inmediatamente echarse a la camilla para luego proceder a ver cuántas semanas de gestación. Hay que constatar las semanas de gestación que tiene la paciente, ¿no? Ver si el feto está vivo también es otra cosa. A veces nos confiamos y cuando recién vamos a escuchar los latidos cardíacos porque nos ocupamos de hacer los papeleos y nos vamos a mirar y no hay o está en una bradicardia o en una taquicardia y que ya sabemos, ¿no? El feto entra en taquicardia e inmediatamente entra en brady, ¿no? Porque eso es un aviso. Las taquicardias son avisos de que se van a bajar los latidos cardíacos. El cuerpo humano, en este caso el feto, ¿no? Su desesperación es tanta que el corazón empieza, pues, a bombear mucho más rápido. Por eso se vuelve taquicárdico. Pero de ahí empieza a bajar y ¡pum! En un minuto se muere el feto. A veces le digo, porque le digo me ha pasado, nos ocupamos de mirar los papeles, ¿no? O sea, nos ocupamos antes, el DNI, de mirar el DNI, de ver si estás en el seguro, a ver si pertenece a que la atienden aquí o no. Y recién después nos ocupamos de, señora, tiene usted tarjeta de contraproducción, se ha controlado el embarazo. Recién ahí nos ocupamos de, recién ahí le miramos el abdomen, recién escuchamos latidos cardíacos, ¿no? O sea, a veces las reacciones son muy tardes, cuando debería ser lo primero, ¿no? Lo primero, lo primero allí, ¿no? O sea, inmediatamente, ¿no? Listo. A ver, señora, usted, ¿qué viene? A ver, inmediatamente, primero la paciente. Y luego nos ponemos a ver los papeles, ¿no? Pero a veces hacemos todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? Y luego, primero vemos papeleo, ¿no? Y luego recién nos ocupamos del paciente. Y a veces el afecto ya está muerto, ya. Las reacciones tienen que ser inmediatas a la mujer, al paciente. Así tiene que ser. Después, ya que viene el papeleo, ¿no? Después que ya vemos a ver todo eso. Pero primero es una mujer embarazada. Y está en riesgo la vida de ambos, ¿no? No está en riesgo uno. Son la vida de ambos. Dice, tengo, mira, hoy día les cuento un casito. Yo tengo una chica, una paciente. Tiene 38 años, ¿ya? Es diabética e insulino dependiente. Siempre ha querido embarazarse. No lo ha logrado. Ya tiene con su pareja 10 años. No lo ha logrado. Entonces, ella se dedicó a estudiar y trabajar. Estudiaba y trabajaba. Cada vez que podía comunicarse, me decía eso. Porque fue mi alumna. Me dice, profesora, es que no, ya no quiero embarazarme. Bueno, y se sucede bien, ¿no? Pero no, no pasa nada. Ella como así desanimada, ¿no? Y justo bien cae esta pandemia, ¿no? Y bueno, pues ella, como todos, guardamos la cuarentena, ¿no? Por un tiempo y luego teníamos que salir a trabajar. Ella igualito, salió a trabajar y justo en la cuarentena se embaraza. De repente, ella me dice, no, viene la red, es algo raro. ¿Habrá influido de repente porque he estado con la glucosa un poquito elevada? Me dice ella, ¿no? Le digo, bueno, puede ser, ¿no? Le dije, ¿no? Pero por si acaso, sácate un diagnóstico de embarazo. Y ella dice, no, no creo, porque mi esposa ha estado con COVID. No, no creo, empezaba, no, yo pues acaso, ¿no? Bueno, le salió negativo, miren, ¿ah? Le saca el diagnóstico y le sale negativo. Y dice, no, no pasa nada. Pasaron como dos semanas y ella agarra y me dice, estoy manchando, rosadito, ¿no? Yo le digo, ¿rosadito? Dije así, ¿no? Sí, me dice, ¿te duele? Sí, siento como un dolorcito que se me va hacia las caderas por ahí, pero es muy leve, pero mancho de color rosado, ¿ah? Entonces, ¿cuál fue mi respuesta? Inmediatamente le dije, ¿sabes qué? Échate a la cama. Tienes que hacer reposo. Inmediatamente, no la pienses. Entonces, ¿dónde estás? Y él me dice, en mi trabajo, pues vete a tu casa y te echas a la cama y no te vayas ni siquiera al servicio, porque ahí cógete algo y ahí, este, listo. Y me dice, ¿pero por qué? Y le digo, ¿por qué estás embarazada? Y no, yo le digo, estás embarazada, hazme caso. Y bueno, pues ella me hizo caso. Se echó a la cama. Estuvo una semana, este, una pequeña manchita de color rosado. Y le venía, y no, yo le digo, todavía espérate, no te vayas a sacar ningún diagnóstico. Espérate que pasen unos días. Que paralice esa manchita rosadita, ¿no? Entonces, ¿sigues manchando? Sí, sigo. El dolor, ya no tengo dolorcito, pero seguía manchando. Le digo, no te vas a parar de la cama hasta que paralice lo que es la manchita rosadita. Y me dice, si tú quieres lograr tu bebé, muchísimas mujeres se la pasan los nueve meses en la cama. Muchísimas, ¿no? Así que, si tú quieres lograrlo, le digo, vas a tener que hacer eso. Ahorita ella está con veintitantas semanas y está echando a la cama. ¿Ves? Porque ella quiere lograr su bebé. Ella, lo único que se levanta o se sienta es para comer. Porque luego está echada todo el día. Y ella me dice, yo no aguanto más la cama. Pero cada vez que ella intenta, ¿no? Hacer algún tipo de esfuerzo, le viene la manchita rosadita. Porque estaba embarazada. El esfuerzo por lograr un embarazo es grande en muchas mujeres. Al tener que estar en la cama durante las veinticuatro horas del día, caramba. Esa es una cosa, pues, muy pesada, ¿no? A más ahora que viene el verano. Y ella embarazarse en la pandemia, ¿no? Entonces, ¿ves? Que suceden cosas que cuando uno conoce, cuando uno tiene experiencia, ¿no? Te puedes ayudar. En este caso, ella me dice, no, que voy a estar embarazada. Y yo decía, sí, estás embarazada. Luego, cuando ya paró de lo que es la manchita rosadita, se ha ido, le digo, no, no te saques un testa. Sácate ya una ecografía. Y la ecografía ya arrojaba seis semanas y media, ¿ves? Y todavía esperando a ver si había embrión. Ese era el otro riesgo, ¿no? Una mujer es que no se embaraza. Y cuando lo logra, hay un anembrionado. O sea, solo figura el saco gestacional. A veces llegas a las ocho semanas y no hay embrión. La ecografía te muestra que no hay embrión. Y bueno, eso pues es un anembrionado. O espérate, no sangras, no te molestas, no hay dolor. Espérate una semanita más. Y pum, ¿no? La semana siguiente que se toma una ecografía, aparece un esbozo embrionario allí. Pues salió el embrión, ¿no? Tardó un poquito, pero ahí apareció. Son cosas que suceden en el organismo de la mujer y en un embarazo. Cuando nosotros detectamos a través de las ecografías, la que muchísimas colegas manejan mucho de lo que es la ecografía. O sea, pueden detectar fácilmente a través del ecógrafo muchísimas cositas, ¿no? Entonces, dicen, bueno, seis semanas, siete semanas no hay un embrión ya. Pues hay que proceder a un legrado, ¿no? A una limpieza. Porque no hay, ¿no? Pero dicen, no, espérate un poquito, ¿no? Espérate un poquito más. Espérate una semanita más, ¿no? Y luego ya pues si en todo caso no aparece hasta las ocho semanas, pues ya ni modo, ¿no? Pero aparecen, muchas veces aparece el embrión. Yo no sé si se esconde o no sé, pero aparece. Por eso les digo, colegas, el cuerpo humano es asombroso, ¿no? Complejo, resulta ser muy complejo, ¿no? Pero maravilloso. Cuando empiezas a estudiarlo y estudiarlo y estudiarlo, ¿no? Como le digo a mis alumnos, esto cuesta, ¿no? El estudiar, colega, o le digo así a mis alumnos, le digo, el estudiar no es fácil. El de tener una profesión no lo es. Hay que estudiar. Y siempre hay que estudiar. Y siempre hay que estudiar, ¿no? No es nada más por aprobar el curso y ya está, ¿no? Eso sí nos gusta. Eso es porque estamos involucradas con pacientes, ¿no? Y a los pacientes, por supuesto, nosotros que queremos ayudarles, solucionar su problema. Porque para eso estudiamos, ¿no? Porque nosotros nos convertimos en pacientes también muchas veces. Yo soy paciente, ustedes también son pacientes, ¿no? Algo les doy. Han tenido sus bebés también, de repente por ahí muchísimas, ¿no? También han pasado por las amenazas de aborto, por las amenazas de parto prematuro, y nos convertimos en pacientes. Hemos sido pacientes. Somos pacientes. Y no nos gustaría, pues, que nos diagnostiquen mal, o que nos trataran mal, o que nos den mala información, ¿no? A todos nos gusta el buen trato. A todos nos gusta que nos diagnostiquen bien, que nos den un buen tratamiento. Entonces, nosotros, pues, nos ponemos en el lugar de la paciente, ¿no? Y mucho más cuando hay un embarazo, porque son mucho más sensibles, ¿no? Entonces, ahí es donde entra a tallar la psicología de lo que es el profesional de salud, ¿no? Cuando vemos a una paciente que está, pues, muy apenada, muy llorosa, entra esa parte de psicólogo que tenemos también nosotros. Todo lo que hace, lo que es, este, una profesión, ¿no? No solamente le digo, este, de obstetra. Yo pienso que todos los profesionales de salud tenemos algo de psicólogos, ¿no? Porque así, de repente, al, al, este, a la licenciada de enfermera, de enfermería, le viene pacientes así, ¿no? Este, que llevan a sus niños a lo que es CRED, o sea, crecimiento y desarrollo, y las señoras están muy mal anímicamente, y ellas se convierten en psicólogas también, ¿ves? De repente el mismo psicólogo, ¿no? Porque ese es un ser humano, un ser humano, ¿no? Y los seres humanos nos pasan muchísimas cosas. Tenemos una cabeza que prima muchísimo en lo que son las emociones. Ante cualquier cosa, las emociones nos ganan a nosotros, ¿no? Eso es. Las emociones siempre van a ganar lo que es el razonamiento del ser humano, ¿no? Eso está probado, ¿no? Entonces, como todo ser humano, ¿no? Tendemos a reaccionar. Entonces, el hecho de ser psicólogo no significa que no pueda entrar en una etapa de depresión o una etapa de estrés, y necesita de otro profesional para que le pueda ayudar, ¿no? Esto es medicina, pues, este es el estudio del cuerpo humano, por eso le digo, muy complejo, ¿no? Muy complejo, pero maravilloso al mismo tiempo, y mucho más cuando te gusta, ¿no? Mucho más cuando te encuentras con personas a tu alrededor que le gustan. Y eso te obliga a seguir leyendo, leyendo, porque la persona que te rodea, tu círculo, es de salud, ¿no? Y siempre va a estar hablando de salud. Y por lo tanto, pues, te anima a que tú sigas leyendo, ¿no? Y cuando uno no lo sabe, no puedes opinar, no puedes decir nada, te quedas calladita, ¿no? Como hoy día que me he quedado calladita, porque, bueno, estaba en mi universidad donde yo estudié el doctorado. Está de aniversario, y hay muchísimas de estas conferencias con grandes, de estos señores que dan esas conferencias, ¿no? Y entonces yo me quedé ahí porque no sabía nada. O sea, yo era una expectante escuchando nada más, y calladita mi boca porque no sabía nada, porque no sabía nada. Entonces, no sé nada qué voy a opinar, qué voy a decir. Simplemente escucho, ¿no? Escucho, ¿no? Cómo estas personas, a medida que han pasado el tiempo, su experiencia se da a notar. La forma de hablar, la forma de expresarse, el de tener el conocimiento sobre el tema, ¿no? Entonces, yo no sé nada de minería, ¿no? Y habló el ex ministro de minería, ¿no? Entonces, empezó a hablar, a hablar. Y muchos de mis compañeros, que son ingenieros, ellos saben mucho más. Y opinaban, y yo estaba calladita. ¿Por qué? Porque yo no sabía nada, ¿ves? Pero de ahí me di cuenta. Y yo dije, no, pero yo, ¿por qué no sé nada? Y dije, bueno, pero ¿por qué no me voy a poner inmediatamente? A ver, voy a buscarme a ver las minas que han mencionado. A ver, a ver, no, porque tengo que saberlo, ¿no? El hecho de que yo sea obstetra, el hecho de que haya cogido una carrera de salud, no significa que tenga que saber de salud y de salud y de salud nada más, ¿no? También tengo que saber de todo lo que sucede en mi país, ¿no? Y así no nos guste. Tenemos que saberlo, tenemos que conocerlo, ¿no? A ver, cuando estaba en Madrid, yo recuerdo mucho, me preguntaba, ¿no? Oye, Machu Picchu, ¿no? Oye, que Machu Picchu, que qué lindo que es el tren. Y sinceramente, yo no vi de Machu Picchu, ¿no? Y dice, oye, qué bonito que tú eres de allá, peruana. Y este, ¿y cuándo? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo está? ¿Y cómo es el clima? Y yo no sabía nada de Machu Picchu. Siendo peruana, ¿eh? Y dice, uy, caramba, qué vergüenza. Yo siendo peruana, no puedo dar informe de mi país. Y dice, no, primero tenemos que conocer nuestro país y luego tenemos que conocer el extranjero, pero a veces no se da así. Primero conoces al extranjero y luego cuando te vienes del extranjero, es que recién empiezas a conocer a tu país, ¿no? Cajamarca, me preguntaba, qué bonito Cajamarca. Yo no conocía para nada Cajamarca, ¿no? Pues cosas, cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo con el tiempo, surge. Pero en el caso de repente de cuando uno es alumno, yo le digo a mis alumnos, les cuento todo esto para que ellos sepan, ¿no? Mi chico, primero tenemos que conocer nuestro país, ¿no? Y luego cuando conocemos nuestro país, si tenemos la oportunidad de salir a buena hora, ¿no? A buena hora. Porque ya tú con los extranjeros tú puedes decir, oye, en mi país es esto, en mi país hay otro, en mi país así, y ta, 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 y ta, ta, ta. Y no le va a suceder como a mí que yo me quedaba callada, me preguntaban por Machu Picchu, me preguntaban por Cajamarca, o me preguntaban por Arequipa y todo eso, y yo no conocía a ninguno de esos, ¿no? Bien, entonces la incidencia, ¿no? Aquí esto también ya lo tocábamos, pues es una incidencia del 2020 que he podido encontrar en una de las revistas, ¿no? Porque toda hora la información es a nivel de artículos, ¿no? Artículos que salen publicados en lo que son las revistas, revistas peruanas, muchos artículos. A nivel de los maternidad de Lima, por ejemplo, ¿no? Porque tienen la conexión para poder publicar los artículos, la San Martín de Porro, la Universidad de la Católica, ellos publican sus propios artículos, ¿no? Entonces salen los últimos estudios que hacen los chicos para poderse titular, y es lo de ahora, o sea, es lo moderno, ¿no? No es una información pasada. Es más, cuando haces la maestría, también tienes que informarte, o sea, información menor de cinco años con el doctorado es la información menor de tres años, ¿no? Entonces la información es actualizada. Entonces en este caso es de una revista de marzo del 2020 que salió publicado lo que la ONS había dicho, ¿no? Y bueno, pues miren, en el 2020 la cantidad de niños que nacen prematuros, porque ya lo hemos visto en el anterior, y esto también sigue siendo incidencias ya desde el año 2019, ¿no? Bien, la etiología, como les dije, pues múltiples, ¿no? No existe una en el que nos diga, pues, este, es originada en el 100% de esto. No, no existe, ¿no? Aquí dice, el 50% puede ser por una causa espontánea, ¿ves? Bueno, algo espontáneo, como por ejemplo les dije, ¿no? El de recibir una noticia, algo espontáneo, o sin causa conocida aparente, o sea, no se sabe. Mire, es el 50%. Otros, dice, el 25% puede estar asociado a lo que es una ruptura prematura de membrana, ¿no? Una RPM, que muchas veces las mujeres no saben distinguir si es un RPM o si es lo que es un truco vaginal. Y sobre todo las adolescentes, ¿eh? La semana pasada, no, estos días, ¿cuándo nació este niño? El lunes, creo, ¿no? Y tenía una pacientita, bueno, pues, por teléfono, nada más, ¿no? No tenía ningún control prenatal, porque, bueno, yo no se había ido. Es más, no tenía ni la vacuna. Me pregunté, me dice, ¿me tengo que poner la vacuna? Y ya tenía 38 semanas. Y yo le digo, ¿cómo que no te apuesto? Es que nadie me ha dicho que me ponga. ¿Cómo que nadie te ha dicho que te ponga? Si esto está en las redes sociales que dicen, ¿no? Embarazada, primerito, cuando recién salió, ¿no? Mayores de 28 semanas de gestación acudan a vacunarse. ¿Cómo es que no te has enterado? ¿Tú controles? Es que no me he hecho ningún control. Uy, ¿no? Un adolescente de 18 años, sin ningún control prenatal, con 38 semanas y sin ninguna vacuna. Y yo, ahora, le digo, quiero ver tu abdomen. Dame la llamada por videollamada, ¿no? Para mirarla, para al menos, para mirarla, ¿no? A través de lo que es una cámara. Es una chiquita. Es un abdomen. Y yo digo, bueno, ¿cuánto pesas? ¿Cuánto es tu talla, no? Pero digo, porque no vaya a ser que entres a una cesárea por la talla y todo eso. Entonces, pasó una semanita, no, unos días. Y yo le digo, psicoprofilaxis. Le recomendé, éntrate a lo que es el internet. Busca información. Ahí están las clases de psicoprofilaxis. A tus ejercicios. Porque no sabes ni cómo vas a respirar. Intenté explicarle, ¿no? A través de la videollamada, ¿no? De repente, un día, ya, y me dice, estoy botando manchitas de color marrón. Uy, tampoco mucosa, ¿no? 38 semanas y media. Solo logré darle una clase de psicoprofilaxis. Luego le digo, bueno, hay dolor, no hay dolor, lo que se suele decir. Y me dice, pero mojo la trusa. Ay, ya cuando te dicen que moja la trusa, como que, ¿no? Y yo le digo, a ver, como que, explícame, ¿no? ¿Qué tanto, qué tanto la, qué tanto mojas? ¿Qué tanto es líquido de repente? ¿Es lujo vaginal? Este, explícame el color de lo que mojas la trusa. Este, cómo huele, más o menos, todo eso. Eso, porque era una chica que no sabía absolutamente nada, ¿ves? Cuando ya, este, a las cuatro o cinco horas me dice, las contracciones están aumentando. Y todavía, Gari, le digo, bueno, pues acércate al hospital más cercano que tiene. A tentarte, ¿no? Me dice ser más cercano. Pero ella me dice, no, que yo no quiero ir ahí. ¿Y dónde quieres ir? En la maternidad de Lima. Y yo le digo, pero ¿por qué te vas a la maternidad de Lima si te ha acercado a un hospital que está laterital? Te me estás diciendo que lo tienes cerca. No, es que yo quiero ir a la maternidad. ¿Cómo te puedes poner a discutir con una adolescente de 18 años en la que ella pensaba que es un simple cólico y nace el bebé? Y con esas características que ella me decía, ¿no? Y yo me imaginaba y decía, uy, es líquido amniótico, ¿no? Y mientras, este, le decía, prepara tus cosas para que te vaya con muchísima calma. Y, por favor, ponte una compresa porque quiero saber si es líquido amniótico o no. Dice, porque si no te tienes que ir ya. Porque se va a desencadenar. Ahorita se desencadena el trabajo de parto si es un RPM. En este caso, el RPM, como dice aquí, puede ser el culpable en un 25% de desencadenar el trabajo de parto, ¿no? Y esto sucedió en esta adolescente. Se ha acercado al hospital y efectivamente estaba perdiendo líquido amniótico. Inmediatamente fue hospitalizado porque eso es lo que se tiene que hacer. Se llega una paciente en el que aparentemente hay una pérdida de líquido amniótico porque todavía no está segura hasta que podamos hacer los estudios, las ecografías y todo ello. Pero uno por la experiencia y uno por lo que dice la literatura, ¿no? Estás presumiendo que es líquido amniótico. Inmediatamente esa paciente tiene que estar hospitalizada. Inmediatamente esa paciente tiene que estar con vía y con una buena vía. Inmediatamente esa paciente se le dice, no puedes levantarte de la cama, al menos que quieras ir a miccionar. Y aún así, ¿no? Pásale la voz a la técnica para que te ayude. Entonces, ya estamos pensando de que es un posible RPM. Entonces, inmediatamente la actuación es así. No es decirle, espérate un momento. No, espérate, ¿no? Es que tú controles, ¿no? En este caso yo no tenía ningún control, ¿no? Yo no sé qué le habrán dicho, porque ya no hemos hablado de eso. Que llega la paciente sin ningún control prenatal, ¿no? Y esto le digo, esto es lo que está sucediendo en todos los hospitales. Llegan sin ningún control prenatal. Por teléfono, cuando yo son, cuando tienen treinta y tantas semanas, a mí sinceramente me llaman cuando ya tienen treinta y tantas semanas. Y no las veo, simplemente por teléfono. Con treinta y tantas semanas, ¿sí? Y digo, ¿pero por qué no se acercan a un hospital? Y ellas dicen que no, que no las atiende, que hay que sacar cita. Y eso es realmente, eso es lo que se nos está escapando de las manos, ¿no? Si no se controlan el embarazo o no controlamos nosotros, no damos los controles prenatales, esto de las muertes maternas va a seguir aumentando. Y es realmente una pena que nosotros hayamos tenido esto controlado y que ahora, pues, no lo podamos hacer, ¿no? Es una pena, sinceramente, que las mujeres puedan fallecer cuando se puede hacer algo, o que el niño pueda morir cuando se puede haber evitado. Es una pena, ¿no? Entonces, tenemos que volver nuevamente a lo que se hacía antes, ¿no? Y todo, pues, intentar todo, ¿no? Este, detectar tempranamente. Y si lo detectamos y no está en nuestras manos, porque nosotros tenemos que conocer nuestras funciones, ¿no? Ya no es nuestra función. Y hacemos, hay que hacer la referencia del caso, ¿no? No nos podemos meter en el campo que no nos pertenece. No busquemos problemas cuando lo podemos obviar fácilmente, ¿no? No es mi función cuando hay una paciente con patología, pero la detecté porque fui al control prenatal y la detecté, ¿no? Hago la referencia. Y ya está, ¿no? Porque ya no es de nuestra competencia. Tenemos que conocer muy bien nuestras funciones y así trabajamos todos felices y contentos, ¿no? Sin tener que pelearnos ni tener que estar siempre en problemas, ¿no? Eso, no sé. A veces, cuando escucho esto, muchas veces me quedo callada porque, para evitar que sigan estas cositas. Chicos, nosotros estudiamos obstetricia. Sabemos las funciones de la obstetra o de la obstetra, ¿no? No tenemos por qué indiscuirnos. Yo tengo muchísimas amigas enfermeras, muchísimos amigos de ginecólogos, muchísimo, ¿no? No tengo problemas con ellos porque yo sé mis funciones y ellas saben también sus funciones. Sin embargo, se puede ver a veces que hay problemas por esas cosas, ¿no? Entonces, nosotros detectamos la patología, inmediatamente hacemos la referencia y ya está. ¿Sí? Bueno, otro dice que pueden ser las infecciones urinarias, eso sí. Las mujeres sabemos que la mayoría de las mujeres embarazadas cursan con infecciones urinarias y que pueden ser culpables de desangenerar el trabajo de parto, ¿no? Una vaginosis, una preeclampsia, eso sí, la preeclampsia, ¿no? Las preeclampsias cuando no están controladas, imagínate, ¿ves? Cuando la paciente ya es preeclampsia, no es función de nosotros controlarla. Ya es función del especialista. Entonces, nosotros detectamos, ¿no? Porque empezó a dispararse la presión arterial y ya nosotros no la podemos ver. Tenemos que hacer la referencia. En pacientes con PPP igualmente, una placenta previa o un desprendimiento prematuro de placenta. La referencia, ¿para qué? ¿Para qué le digo esperar que se nos pueda complicar la paciente? Inmediatamente es la referencia. Infección de líquido agniótico. Las infecciones son culpables muchas veces de desangrenar el parto por un problema inmunológico, por una incompetencia cervical, por causas uterinas, ¿no? Como fibromas, embarazos múltiples. Esto de los embarazos múltiples, hoy en día, por esto de lo que existe, las inseminaciones in vitro, ¿no? Por las clínicas de fertilización. Entonces, muchas le ponen tres, cuatro, cinco embriones y resulta que esos cinco embriones se quedan dentro del útero y van creciendo y van creciendo y van ocasionando una distensión a nivel del miometrio, ¿no? Y hasta en un momento en que no da más esa capa, está tensionada allí esa capa porque ya no da más. A ver, la mujer ha sido destinada para tener un feto en el útero, no para tener cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, ¿no? Es para tener uno, nada más. Entonces, cuando sucede un embarazo múltiple, ¿no? Se distiende la capa miometrial a tal punto que no puede más, no puede más, ¿no? Entonces, ahí se siente como oprimida, ¿no? Y da lugar, pues, a que se desencadene el trabajo de parto, ¿no? Bueno, causas maternas como muchas enfermedades, en este caso la diabetes, una paciencia anémica, también puede desencadena el trabajo de parto. Y es lo que sucede, le digo, a nivel de los países africanos, ¿no? Los pacientes están con anemia, desnutridas, ¿no? Y están embarazadas y tienen sus niños, pues, prematuros, ¿no? Bueno, algún tipo de traumatismo, las malformaciones fetales, muchas veces también son culpables de desencadenar un trabajo de parto prematuro, ¿no? El feto, cuando tiene ciertas malformaciones, el cuerpo humano no lo reconoce al 100% de que es algo normal. Eso es lo que tiene el cuerpo humano, ¿no? Cuando no reconoce algo como suyo, como propio, quiere pulsarlo. Y en los niños con malformaciones, en los niños con síndrome de Down, los niños especiales, la mayoría de las mujeres están constantemente con lo que es la hiperemesis o con las amenazas del parto o con las amenazas de aborto. Porque miren lo que es el cuerpo, por eso le digo lo que es el cuerpo, ¿no? Cuando reconoce que algo no está bien, cuando reconoce que hay una patología de por medio, intenta expulsarlo. Y por eso ella amenaza de aborto, amenaza de parto pretérmino. Y muchas veces no llega a lo que es las 37 semanas. ¿Por qué? Porque hay un niño con malformaciones. Así es. El cuerpo humano reacciona, ¿no? Cuando identifica algo que no le pertenece, algo que no es suyo, algo que se siente como atacado y reacciona, pues reacciona. Esto es nosotros, ¿no? Viene alguien por la espalda y te empuja, tú reaccionas. Igualitos dentro, internamente, ¿no? Ante algo extraño, reaccionan los órganos. Y esto se ve aquí en lo que son las malformaciones fetales. Miren, miren, este es el cuadrito que le digo, que le he copiado de esta revista. Nacimiento prematuro por cada 100 nacimientos en América Latina. ¿En qué puesto estamos? Perú está en el, ¿cómo se dice? Decimos, quinto puesto. O en el quinceavo puesto, ¿no? Ahí. ¿Con cuántos nacimientos? Con siete nacimientos por cada mil nacimientos, por cada 100 nacimientos. O sea, hay siete, nacen siete partos prematuros, o nacen siete prematuros por cada 100 nacimientos. Miren el puesto que estamos, ¿no? El puesto número uno de Costa Rica, impresionante. En Costa Rica hay 100 nacimientos y más de 13 son prematuros. Es una cantidad, pues, desorbitante, ya, ¿no? A nivel de América Latina, ¿ya? Al menos en Perú, le digo, y este del año 2020, esto ha sido publicado hasta marzo del 2020, ¿ya? Por esta revista, este, donde ha, pues, ha hecho el estudio y ha llegado a estas conclusiones. O sea, deberíamos, deberíamos, ¿no? Como dice la OMS, al año 2021, se espera que sea uno o dos prematuros en mil nacimientos, para el año 2025, para el, para, en mil nacimientos, ¿ah? Solamente que puede haber uno o dos. Sin embargo, aquí se están dando siete en cien nacimientos. Es bastante. O sea, si en embarazo, siete son prematuros. Y la OMS lo que quiere para el año 2025, que haya en mil nacimientos uno o dos prematuros, porque la ciencia, pues, avanza y porque los controles prenatales se tienen que dar, pues, más seguidos, ¿no? Ocho controles prenatales, según la OMS. Y con esos, esos ocho controles nos va a permitir, pues, detectar, ¿no? La patología y con ello, pues, evitar lo que son los partos prematuros y las muertes de los, de los perinatales, ¿no? Entonces, mirando este cuadrito que se nos quede y luego para el año 2025, ¿no? Buscaremos una revista de ese año 2025 donde vemos el nuevo reportaje o para el año 2023 nada más, ¿no? A fines del 2022 nada más. A ver, vamos a ver qué dice la revista, ¿no? ¿Cuántos prematuros se están dando en Perú? ¿Cuántos nacimientos prematuros? Si estábamos en siete, un poquito más de siete. Vamos a ver si ha disminuido, ¿no? Porque eso es lo que se quiere, que disminuya, ¿no? Eso es lo que se quiere. Deberían los estados. Mire, Ecuador está menos. Nosotros estamos menos que Ecuador. Y Bolivia, Bolivia. Mire, en Bolivia, Bolivia es otro de los países donde se presenta muchísimo también de esto del prematuro, que es nuestro vecino, ¿no? En Bolivia hay muchos lugares de muchísima pobreza. En muchísimos niños desnutridos también hay muchísimo de lo que es la anemia. Bolivia es uno de los países que está muy golpeado también por lo que es la pobreza, ¿no? Entonces, se presenta muchísimo de estos casos prematuros. Países que están muy cerquita a nosotros, ¿no? Que son nuestros vecinos. Entonces, donde no se espera, no se espera encontrar esta cantidad, ¿no? Donde se quiere trabajar más. Donde se tiene que trabajar más, ¿no? Para evitar estas cosas. Para evitar que suceda esto, ¿no? Es muy lamentable ver a un niño muy pequeñito, ¿no? Y que les falte el aire. Eso es lo peor que pueda pasar. Ustedes experimenten que les falte un poquito el aire, a ver cómo se pone, ¿no? Imagínense a esos niños, ¿no? Que nadie... Y al toque se mueren. Eso es una pena. Y yo en mis manos... Me ha pasado en mis manos tener un prematuro, ¿no? En mis manos, ¿no? Porque atendía el parto. ¿Qué no se podía hacer más? La mujer llegó que quería pujar y quería pujar. Y que ya ni siquiera me dio tiempo para mirar la tarjeta de control prenatal. Le decía a mi colega, ¿no? ¿Cuántas semanas tiene? ¿Cuántas semanas tiene? Ella llegó con su bolso sola. Una señora, creo que era el sexto hijo. Sola, con su bolso. Y le decía, señora, ¿cuántas semanas tiene? Y ella desesperada que quería pujar. Y nosotros en el servicio... Por ejemplo, no pujes, todavía no pujes, ¿no? Entonces, yo le veía que sangraba porque a través de lo que era la falda que se había puesto, ¿no? Se podía ver por las piernas, ¿no? Que estaba sangrando. Y yo, madre mía, está sangrando. Entonces, le dije a la técnica, vamos, súbete a la silla de rueda y pásame la sala de parto. Mientras yo iba detrás, ¿no? Y le estaba preguntando, dime, ¿cuántas semanas de gestación tienes? ¿Dónde está tu tarjeta de control prenatal? ¿Dónde la tienes? Estaba en el bolso, ¿no? Entonces, tú puedes meter la mano al bolso de una paciente. Eso también lo puedes hacer porque después la paciente te puede echar la culpa de que, caramba, le cogiste algunas cosas, ¿no? También eso es otra cosa delicada, ¿no? Entonces, que quería pujar y en su desesperación de que quería pujar, pásatela a la cama. La ha pasado a la cama. Y en esto que quieras, daba un pujo, ¿no? Y yo solo tenía un guante. No tenía ni dos, tenía un solo guante, nada más, mano. Y le decía, yo no puje, ¿no? Pero nada, a ella le da puja y lo que hice es sostenerlo con mi mano que tenía un guante. Mientras le decía a la técnica, pásate con el otro guante, ¿no? Y los dos tuve en mi mano. Una cosita tan chiquitita, tan pequeñita, ¿no? Tan flaquita, tan ella, ¿no? Que lo único que hizo, ¡eh! Ese fue el suspiro que dio, ¿no? En mis manos, en mis manos, ¿no? Eso queda, a pesar que han pasado mucho tiempo, pero queda, ¿no? De decir que lo tuve en mis manos. Entonces, una mujer, pues, multipla, grado, multipla, ¿no? Cinco, controles prenatales. Muchísima pobreza. Seis hijos. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué no se planifica? Si no se quiere tener más niños así en esas condiciones, ¿no? ¿Para qué hacer que los niños sufran, no? Y ella también, por supuesto. Porque cada embarazo se va deteriorando. Cada embarazo le va faltando el diente porque hay una descalcificación. Porque la paciente no come bien. Con tantos niños que tienen. Trabajan todo el día. Y encima, un embarazo. ¿A dónde va a ir el cuerpo, pues, no? Pero le digo, estas cosas pasan. De repente, ustedes lo saben mejor que yo. Están trabajando en algún centro de salud, alguna posta, algo, ¿no? Y lo van a ver. Si no lo han visto, lo van a ver. Ahora, con esto de la pandemia, que muchas, les digo, no se han controlado. Pero muchas embarazadas están llegando a lo que es un trabajo de parto sin control penal total. Entonces, se van a encontrar, pues, con casos como estos, ¿no? Bien, entonces, vamos a seguir avanzando con esto del puesto, ¿no? Vamos a decir, no puede haber puestos de muerte. No pueden haber nacimientos prematuros aquí en Perú, ¿no? Y le digo, y si se producen, será, pues, uno o dos, ¿no? Por cada mil nacimientos, no por cada cien. Aquí están por cada cien. Por cada cien es bastante, ¿no? Bien. Factores de riesgo. Factores de riesgo muchísimos que ayudan a desencadenar el trabajo de parto, ¿no? Como ven en la joquita, el de fumar, ¿no? El de tener, el de usar el cigarrillo, las mujeres embarazadas. España es uno de los países donde fuman y no les importa si están embarazadas o no. Allí es otra de las cosas que me impresionó mucho. Ver a las mujeres embarazadas y fumando, porque allá se fuma muchísimo, ¿ya? Allá es prender un cigarrillo, no lo has terminado y ya estás prendiendo otro. Es uno de los países europeos. Italia es otro. Muchísimos cigarros y cigarros que consume tanto el hombre como la mujer. Realmente es impresionante ver eso. Cuando recién llegué en el año 2008, tú veías puras de estas, este, ¿cómo se llaman? Estos cachitos de cigarro. Por diferentes lugares botados, cantidad, ¿no? Porque la gente pues fumaba uno y los cachitos los iba tirando, los iba tirando. Entonces salió una ley en el nivel de, este, bueno, en España. De que no se podía estar fumando en lugares públicos, ¿no? Porque el riesgo era grande. Por ejemplo, yo entraba a una cafetería y todo el mundo fumaba. Yo era la única que no fumaba. Para ser que nunca me gustó el cigarro. Y mira que mi exesposo, con el que he convivido muchos años, fumaba muchísimo. Mis amigas de la universidad, en Madrid, España, con las que he trabajado, las españolas fumaban muchísimo. Claro que lo he probado. Y nunca me gustó. Porque siempre he dicho, pero si sabe mal. Pero si te deja la boca horrible, ¿no? ¿Qué le encuentran al cigarro? Pero bueno, ya le encontraban pues el gustito, ¿no? Las personas que fuman le encuentran lo agradable. Que yo sinceramente no lo encuentro, ¿no? Ocasiona lo que es, es un factor, perdón, es un factor de riesgo grande, ¿no? Cuando la mujer está embarazada y fuma, no puede pasar eso. Sin embargo, sucede, igual que la droga, ¿no? Las mujeres que son drogaditas se embarazan y siguen drogándose. ¿Cómo nace ese niño? Bueno, alguna de ustedes ha visto un niño de una mujer que se ha drogado durante todo el embarazo. Nace con el síndrome de abstinencia y la desesperación es grande de ese recién nacido. Ha estado pues durante nueve meses recibiendo la droga, la droga, la droga que la madre le pasaba a través del cordón umbilical. Y cuando él nació, cuando él nace, ya pues se desliga de la madre y no recibe eso. Y la desesperación de ese recién nacido es grande. Te da una pena terrible verlo así, pobrecito. ¿Cómo se desespera ese llanto que tiene, no? Porque necesita la droga. Se acostumbró pues durante los nueve meses a recibirlo, ¿no? Un día yo le he dicho a esta mamá, mira a tu niño, eso es lo que has ocasionado. Porque te han dicho miles de personas, te han dicho no te drogues porque estás embarazada. Te lo han dicho, pero has continuado. Mira ahora a tu niño, esas son las consecuencias. Y le decía, ¿te gusta verlo así? Y ella lloraba y lloraba y lloraba. Pues eso es lo que has ocasionado, ¿no? Con la droga has ocasionado eso. Y ahora, y ella solamente me escuchaba y lloraba y lloraba. ¿No? Y te da pena ver a un niño así, caramba. Tenía que a veces ponerle lo que es algún este, alguna ampollita para tranquilizarlo. Una pena muy grande. Y me decía, mira, le decía, ¿no? A ver, te entra, pues, ¿no? Cólera, te entra rabia ver a un recién nacido en esas condiciones, ¿no? Bien, entonces culpable de esto, ¿no? El cigarrillo. Les digo, muchas mujeres fuman, muchas mujeres se drogaban, muchas mujeres toman alcohol durante lo que es el embarazo, ¿no? Bueno, pues, de repente, algunas como por ahí haber escuchado. Ay, no, si yo tomaba, yo fumaba y mi niño nació bien. ¿No? Bueno, pues, yo le digo, bueno, porque has tenido suerte. Pero créeme que para el siguiente no te va a suceder lo mismo. Ni caso. Ni caso, me decía. No, ni caso. Digo, la española, ¿no? Es que no puedes fumar porque a veces estamos en las reuniones. Y estaba embarazada. Le digo, tía, ¿pero qué no puedes fumar? Porque estás embarazada. Y me miraba y me decía, ¿por qué tú lo dices? Sí, porque yo lo digo, ¿no? Le digo, sí, porque yo lo digo. Porque yo sé que le hace daño a tu bebé. Por eso. Porque sé lo que digo. Te lo estoy diciendo. Hazme caso, tía. Porque allá todo es tía, ¿no? Hazme caso. No es nada. Seguía igualito. Pues, ¿para qué embarazarse si van a hacer sufrir a su niño? Digo, ¿para qué, no? Bien. Otra de los factores de riesgo. Edades extremas. Sí. Últimamente vemos embarazos de las mujeres de mucha edad. Mujeres de 50 años. 50 y tantos años. Hoy en día, así, ¿no? Por esto le digo de las fertilizaciones, ¿no? De las inseminaciones. Las mujeres de mucha edad salen embarazadas. Y claro, es un factor de riesgo grandísimo, ¿no? La edad apropiada para los embarazos, según la literatura, de 25 a 35 años, ¿no? Hoy en día se ve mucho menos las adolescentes que todavía no están preparadas para ser mamá, pero se embarazan. Eso es un riesgo, ¿eh? Las mujeres de 40 años que se embarazan es otro riesgo. Imagínense las de 50 años. 50, 52 años. 54 años, ¿no? Por ahí una de 54 años. Me comentaba mi hermana que hace el seguimiento a través de lo que es el teléfono. Y decía, señora, usted tiene 56 años. Y usted está embarazada, ¿no? Y le decía, sí, me estaba cuidando, pero ya con mis 50 años es que le dijeron, ¿no? No, señora, ya usted ya no se puede, ya que va a salir embarazada. Y sin embargo salió embarazada hace 55 años. La mujer estaba embarazada, ¿ah? Y me dijeron que ya no iba a salir embarazada. O sea, mientras una mujer regla, existe la posibilidad de un embarazo, porque está arreglando. No es pues como una mujer joven, ¿no? Que todos los meses va a ovular, porque no se ovula ya todos los meses, ¿no? Pero sí hay una posibilidad por allí de un embarazo porque está arreglando. Entonces, en este caso de esta señora, pues ella se confió, ¿no? Dice, imagínense, yo soy abuela y ahora a mis 56 años voy a tener un bebé. Bueno, y este caso que se vio en, ¿dónde fue este caso? Arabia Saudita, si no me equivoco, ¿no? Este, el señor 70 años y ella 69 años. Se embarazó, por lo que son estas clínicas de inseminación. Allá en ese país, el de no tener hijo es algo rarísimo, ¿no? Te miran mal. En ese país, una mujer que no se embaraza es rara. Ay, no, qué horror, como esta mujer, ¿no? No se embaraza. Y son mirados mal. El señor narra, ¿no? Cuenta. Dice, nos miraban mal porque nos casamos y no tenían los hijos. Los hemos intentado años de años de años. Y ahora a sus 70 años, la señora, pues, se embarazó y tiene su niño. Y también se han mirado mal. Porque dice que a esa edad, este, que ya se pueden morir y van a dejar a un niño pequeño. Dice, o sea, hay países en los que existen ciertas, eh, tienen sus costumbres, ¿no? De que si no te embarazas es porque algo malo es, en ese, en ese caso esta mujer lo mal, lo miraba mal porque ella no se embarazaba. Aquí, pero, si quieres te embarazas, si quieres no te embarazas. Esa es cuestión tuya ya, ¿no? Esa es cuestión que la mujer planifique. Entonces, en otros países, pues, sus leyes, sus costumbres son diferentes, ¿no? Imagínense a ese señor con sus 70 años. Cuando tenga a su niño 10 años, él va a tener 80. Igual su esposa. O sea, 80 años, su niño 10 años. ¿No? ¿Qué iba a hacer ese niño? Entonces, él decía que lo tenía asegurado, ya que ya, para eso él había trabajado tantos años para asegurar la educación de su hijo. Cosas que pasan. ¿Ves? Lo importante, le digo, a través, ¿de dónde me entera? ¿Cómo me entero yo de muchas cositas así? A través de las redes sociales. Y luego la busco, la información, a través del internet para ya enterarme de todo, ¿no? De tal y como es, ¿no? Cosita, le digo, que uno, este, la lee y te llama la atención y luego, pues, busca para ampliar más la información, ¿no? Bien, el peso materno, una mujer con menos de 45 kilos, imagínense. 45 kilos. Está muy delgadita, ¿no? Y esto sucede, pues, en países de África. Una mujer de 40, 45 kilos está embarazada, ¿ya? Ella está a punto de parir, está a punto de tener a su niño, ¿no? Con este, con este peso, ¿qué va a soportar, no? Una hemoglobina de 6, de 7, ¿qué va a soportar, no? Y las chicas de hoy en día, para suerte, digo, ¿no? Este, ellas, por mucho que se cuide su figura, no tienen este peso, ¿eh? Solo pasan de los 50 kilos, uno 50 y tanto, 58 de esta altura, ellas, a pesar que se cuida, su peso pasa de los 50 kilos, ¿no? A pesar que le digo, las adolescentes se cuidan mucho, ¿no? Pero no llegan a tener este peso, son muy poquitas, las que tú ves muy delgaditas, ¿no? Un poquitas, además tienen su, su, su cuerpito, como les digo yo, ¿no? Y, este, y pueden soportar, pues, un embarazo, pueden soportar una pérdida sanguínea, ¿no? Bueno, los periodos intergenésicos cortos, o sea, se embarazan al año siguiente nada más, ¿qué sucede? Claro que sucede, ¿no? Eres riesgo también, pues, para, para desencadenar el trabajo de parto pretérmino. ¿No? Antecedente de cirugía en cuello uterino, ¿no? Presentes que han tenido, eh, un polipo endometrial, presentes que han tenido, eh, un inicio de cáncer de cuello uterino, le han hecho el cono, le han hecho un tipo de cirugía, pues, es, es un riesgo, ¿sí? Un riesgo que se asocia a lo que es, eh, este, el parto pretérmino, ¿no? Antecedente, este, bueno, abuso de drogas, de alcohol, tabaquismo, este, eh, la desnutrición, como le decía, la anemia, la violencia basada en género también, ¿sí? Este, la falta de control del embarazo, el nivel socioeconómico, factores de riesgo, ¿sí? Que ayudan a desencadenar, aquí hay mucho más, mira, amigo, el estrés, el de ser soltera, ¿no? ¿Ya? También, ¿no? A ver, eh, mi estudio que yo estoy haciendo en lo que es embarazo en adolescentes, ¿ya? Que, este, eh, abandonan lo que es el control prenatal, ¿no? Son adolescentes. Y, y la mayoría que yo voy a encontrar son las de solteras. Muy pocas son las adolescentes que se embarazan y por el embarazo se casan. Muy pocas. Todas, mayormente, son solteras, ¿no? Y, bueno, y mi estudio lo va a corroborar cuando yo saque la muestra, ¿no? Cuando yo empiece a desarrollar la tesis, porque ahorita lo que estoy haciendo es el proyecto. A partir de enero empiezo a sacar todo lo que es la muestra. Y es un trabajo cualitativo, ¿no? Muy diferente de un trabajo cuantitativo. Entonces, me va a permitir, ¿no? Este, corroborar con ciertos datos que dice la literatura o con ciertos datos que dicen otros estudios, ¿no? Muy parecidos al mío. Entonces, un factor de riesgo que hace que las chicas, las adolescentes, abandonen o no vayan a los controles prenatales es precisamente el de ser soltera. Ellas no acuden a los controles prenatales diciendo, bueno, pues no tengo pareja. Y yo me siento rara si mi pareja no me acompaña. Un factor de riesgo para el abandono del control prenatal. Y es un factor de riesgo para ocasionar parto prematuro. ¿Eh? El estrés, el estrés. Bueno, ¿quién no tiene estrés a estas alturas? Yo pienso que todas las personas tenemos algo de estrés, ¿no? Por tantas cosas que vivimos. Pero esto asociado a un embarazo, pues, se complica, ¿no? A ver, el divorcio, uf, también puede desencadenar lo que es, pues, este, el parto pretérmino, ¿no? Y luego, el trabajo de pie, sí. Estas chicas que a veces suelen estar de pie porque tienen ese tipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, las peliqueras, este, las, este, las costureras también por el hecho de estar sentada mucho tiempo. ¿Ves? El uso de las maquinarias, ¿no? El agotamiento físico, porque a veces tienes que trabajar ocho horas, diez horas, por querer ganar un poquito más. ¿Ves? Condiciones o factores de riesgo, ¿no? Bueno, la sobredistensión ya la sabemos. Los factores cervicales también. Aquí hay más factores, ¿no? Dice, factores epidemiológicos, clínicos y ambientales, como son los maternos. Los factores sociales y circunstanciales, ¿no? Como aquí ven, esta chica, usted es un adolescente, ¿no? ¿No? La pobreza. ¿Cómo hace que desencadenen que nace un niño prematuro? La estructura familiar, ¿no? El vivir con, con muchísima gente a tu alrededor y ver qué pasa, hombre. La calidad de vida, ¿qué tienes, no? Hoy en día, las adolescentes, ¿qué calidad de vida tienen? El acceso a los alimentos nutritivos o el inacceso, diría yo, a los alimentos nutritivos, ¿no? A veces por la noche no hay que cenar. Por lo tanto, ¿cuál es la comida? ¿Qué es lo que consume? Un té, una manzanilla, con un pan. Una mujer embarazada, no es eso lo que necesita. Necesita otro tipo de alimentación. Pero, sin embargo, se da eso, pues, ¿no? Por eso, este, en los artículos que he podido leer, este, menciona muchísimo lo que es la pobreza, ¿ya? Como un factor grande de riesgo para desencadenar lo que son los partos pretérminos. Oye, y te pones a pensar y realmente sí, tienes razón, ¿no? Por ejemplo, en las zonas rurales, la gente no tiene que comer. Y más un embarazo, imagínense, ¿qué puede suceder? Un parto prematuro, pues, ¿no? No llegar a las finales. Por hambre, nada más que por hambre, ¿no? Bien, el acceso a los servicios de salud, ¿no? Eso es otro, es a nivel rural. Los servicios de salud están alejados. No es como aquí en Lima, lo tenemos a nuestra espalda, o al frente, o caminas, o tomas un micro que te lleva en 15 minutos, en 20 minutos, ¿no? Y ya está, ¿no? Pues, allá en zonas rurales no es así. Tienes que caminar dos horas para poder llegar al puesto de salud más cercano a ti, ¿no? Y a veces dices, uy, es que hay que caminar, ¿no? Estoy embarazada, me canso. Por lo tanto, no acuden, pues, no van, ¿no? Y eso es algo que dice, la ONS recomienda el acceso a los servicios de salud y económicos. Dice, es que no tiene por qué gastar la persona, el paciente, en que sea atendido, en las APS, ¿no? A las atenciones primarias de salud. La ONS dice, clarísimo lo dice, ¿no? La paciente, la persona, no tiene por qué pagar. No tiene por qué caminar mucho para llegar a un centro de salud. Tiene que ser fácil para ellos, ¿no? Para que se puedan hacer atender y le puedan detectar y le puedan dar el tratamiento tempranamente. Pero eso no sucede, pues. Eso porque la ONS sabe que existen muchísimos sitios lejanos a lo que es el centro del país. La ONS habla, pues, a nivel de lo que es, por ejemplo, Lima, Lima Central, ¿no? Tenemos todo en Lima Céntrico. Pero si nos vamos a lo que es la Sierra Huancabelica, por ejemplo, al fondo de Huancabelica, la selva, al fondo de la selva, vemos muchísimas adolescentes en las que no tienen el libre acceso, o sea, no tienen las facilidades para poder llegar fácilmente al servicio de salud. Y si lo tienen, no hay personal de salud que las atienda, ¿no? O el personal de salud va una vez a la semana, o va dos veces a la semana. Entonces, ¿a dónde se van a hacer atender? Y esto de lo que sea fácil y todo eso, se habló, pues, de hace muchísimos años, ¿no? Esa conferencia que hubo a nivel mundial, ¿no? La famosa Alma Ata, donde se habló mucho de las APS. Entonces, pero bueno, igual seguimos. Muchísima gente vive muy alejada de lo que son los centros y postas de salud. Muy alejada. A veces cuando veo los reportajes que pasan, ¿no? Pues, pobrecitos, los niños para el cole, ¿cuánto tienen que caminar? Una hora, dos horas para llegar al cole más cercano. Es increíble eso, ¿no? Pobrecitos. Y a nivel de la sierra, subir los cerritos, bajar los cerritos, con sus zapatitos, los zapatitos con las justas, ¿no? Su ropita con las justas, en un clima, en la sierra que hace muchísimo frío, se congela, así que tú no estás acostumbrado. Y encima tienes que caminar por el esfuerzo que se hace porque ellos quieren estudiar. El esfuerzo de los padres, ¿no? De decir, bueno, yo soy así, pero yo no quiero que mi hijo, yo quiero que mi hijo sea diferente. Yo quiero que mi hijo estudie. Le va a costar, sí, ¿no? Tendrá que caminar. Dos horas de ida y dos horas de regreso para llegar al colegio más cercano. Esa es la realidad de Perú, ¿no? Que lo vemos y a veces no lo creemos. Y dices, pobre es niño. Pero cuando uno es niño o niña, tú con tus amigos te juntas y te vas como jugando, decimos, ¿no? Nos acercamos caminando al cole como jugando porque compartimos con varios niños, ¿no? Nos vamos juntando con los niños a medida que vamos caminando porque eso sucede en la sierra. Las casitas no están, pues, pegadas como acá en Lima, ¿no? Hay una casita aquí y luego hay otra casita más allá. Y ellos se van pasando la voz y se van juntando y se van yendo al cole. Porque son niños, ¿no? Y lo pueden hacer. Pero ya a medida que van creciendo, ya ellos tienen que trabajar. Esa es otra cosa. Porque no les alcanza. Porque no tienen zapatos para ir al cole. Porque no tienen el uniforme para ir al cole porque han ido creciendo y ya no les queda. Eso es una pena muy grande realmente. Que se gaste dinero en otras cosas o que los gobernantes se cojan el dinero. Millones, millones y millones de soles. Y que se vea esto, que pasen estos niños, ¿no? Que no tengan ni siquiera un par de zapatos. Eso es una pena. Es una pena muy grande. Sinceramente, cuando veo estos reportajes, me pongo a pensar y digo, pobrecitos, ¿no? Lo que yo aquí tengo, digo, bueno, pues yo tengo al menos, y mis niños tienen al menos, le digo, la posibilidad de tener un uniforme en condiciones, unos zapatos en condiciones. Y ellos, pobrecitos, sus deditos les doldrán. Tendrán ya sus callitos porque te forman callitos en el pie. Que conozco porque he pasado una pobreza. Yo no soy limeña, yo soy queña, soy de un pueblo. Un pueblo muy pequeño. Hemos pasado miles de cosas con seis hermanos, ¿no? Claro que he vivido una pobreza. Y por eso, cuando los veo a los niños, digo, pobrecito, yo sé lo que es eso, ¿no? Sé lo que es, ¿no? Pero tenemos, desgraciadamente, políticos en los que no les importa eso. No les importa ver el sufrimiento de los demás. Y, bueno, yo creo que no solo lo veo yo, nos lo vemos todos, ¿sí? Bueno, ¿qué más? A ver, dice, el incremento de embarazo en adolescente, aumento de gestaciones múltiples por la reproducción asistida. Esto es lo que están haciendo las clínicas de inseminación, ¿no? Y aquí hay más, ¿no? Muchos factores, por ello son múltiples, ¿no? Infecciones que ya le hemos visto. Bueno, esto también de las patologías placentarias. Las patologías, los factores fetales, ¿no? Entonces, esta cosita ya, algunas se repiten. Y aquí las medidas generales en amenaza de parto prematuro, ¿sí? Esto es un protocolo en todos los hospitales, ¿no? El de tener que inmediatamente hospitalizar a la paciente e hidratarla, ¿no? Por eso ustedes ven aquí, ¿no? O este, a esta señora con lo que son las vías. Cuidado con las vías, ¿no, colegas? Tenemos que tener una buena vía, ¿no? Siempre lo recomendable son dos vías. Siempre, ¿no? Una paciente que entra con una amenaza de parto prematuro. Una paciente que entra sangrando. Una paciente que estamos presumiendo que se nos puede complicar. Inmediatamente es cogerle dos vías. Inmediatamente, ¿no? Porque cuando la paciente ya entra en la complicación, ya se nos es difícil cogerle la vena. Difícil se nos hace, ¿no? Entonces, inmediatamente cogerla, ¿no? Y con una buena vía que ahora nos exige el número 18, el abocat número 18, ¿no? Eso es una buena vía. Significa que no se puede obstruir tan fácilmente, ¿no? Si una paciente llega a entrar en un shock hipovolémico, inmediatamente se ordena, el médico ordena abrirle lo que es la vía para pasar medio litro, ¿no? A chorro, con una buena vía, pasa inmediatamente. Pero si la vía es una vía que con un número pequeño, porque utilizamos una aguja muy pequeña y se obstruye, ¿no? Y necesitamos pasarla y se obstruyó la vía. Por eso, en los protocolos, es un buen abocat número 16 o número 18, o sea, de esos gruesos, ¿no? Por lo tanto, la vía bien puesta, ¿no? Que no se nos obstruya en el momento en que queremos pasarle, ya sea hacer una transfusión, ya sea pasarle a chorro. Por eso se dice, una buena vía conforme ingrese la paciente, ¿sí? Y en ambas manos, o sea, tener dos vías, una en la derecha y una en la izquierda. O sea, acaso, ¿no? A veces la paciente dice, no, es complicado. Y el médico dice, este, pasarle, ¿no? Este, en esta vía, lo que es este, el cloruro de sodio, engancharle en la otra y hacerle una transfusión sanguínea o pasarle la glucosa en la otra. Entonces, tienes que tener las dos vías puestas, ¿no? No en ese momento buscar la vía, buscar la vena y no la encuentras. No, presiente conforme ingresa a emergencia y ya sabes que está, pues, en, que se te puede complicar o que sabes que está en trabajo de parco. Pero inmediatamente ponerle la vía, ¿sí? El reposo absoluto si se trata de una amenaza de parco prematuro, eso sí, ¿no? Para evitar que avance el trabajo de parco. Si es, está con tres centímetros de dilatación y está con un borramiento que sea inferior a 50, ¿ya? Este, se puede detener. Y el, ¿cómo así? Pues, con el reposo absoluto, ¿no? Que no se mueva, que esté ahí echada en la cama. El monitoreo materno, por supuesto. Para ver cómo van los latidos del bebé. En qué condiciones está ese efecto. Allí dentro de lo que es el útero de la madre, ¿no? Confirmar la edad gestacional. Porque a veces la mujer te da la fecha de última regla y sacamos por la fecha de última regla y nos sale, este, dice, sí, tiene, por ejemplo, ¿no? Nos da la fecha de última regla y le sacamos y dice, sí, tiene 39 semanas, es un término. Pero le vemos el abdomen pequeño, ¿ah? Y a veces decimos, no, es que ya bajó, ya descendió. No, mejor vamos a sacarle una ecografía. Y la ecografía roja, 36 semanas. A veces no nos confia, no nos podemos confiar en lo que nos dice la mujer la fecha de última regla. Y a veces la mujer te dice, es que no tengo dinero, pues sacamos una ecografía. Y nosotros hemos ido pesando a la paciente, midiéndole lo que es el crecimiento abdominal, ¿no? Y ha ido, pues, por ahí, ¿no? Coincidiendo con la edad gestacional por fecha de última regla. Porque nos guiamos por la fecha de última regla. No hay una ecografía que corrobore. Entonces, tenemos que asegurarnos de la edad gestacional, ¿no? ¿Sí? O, bueno, a veces la mujer, pues, tiene un bebé pequeño. Bueno, su bebé pequeño. Papá, mamá pequeño. Tiene que nacer un bebé pequeño, ¿no? ¿Sí? Identificación rápida y corrección del factor causal. Si identificamos la causa, ¿no? Entonces, vamos a intentar identificar ¿Qué ha desencadenado el trabajo prematuro? El trabajo de parto prematuro. De repente, el RPM. La presidencia está perdiendo líquido. Y lo identificamos, ¿no? E intentamos corregirlo. En este caso, pues, ya es el reposo absoluto. Las medidas que indica el médico para evitar la infección. Porque ya se rompió la bolsa de las aguas. Y por ahí ingresa el germen, ¿no? Por lo tanto, la actuación, ¿ves? Que las actuaciones son diferentes de acuerdo a la paciente. O a veces podemos tener, cuando estamos de guardia, una noche muy tranquila, pero a veces son de las dos de la mañana. Una sola paciente no te deja descansar toda la noche. Porque esa solita, esa paciente solita, se complicó con una cosa, con otra cosa. Y no descansar testada toda la noche por una sola paciente. Maduración pulmonar entre lo que es la 24 y 34 semanas. Ya sabemos que esa es la edad gestacional en la que tenemos, pues, que hacer la maduración. Ya después no vale. Después ya no sirve, ¿no? Y si la paciente está ya con un franco trabajo de parto, tampoco vale. ¿No? Ponerle lo que es para madurar pulmones. El surfactante, ¿no? Ya no vale. Indicado, como dice, entre las 24 y 34 semanas. ¿Sí? Complicaciones en el prematuro. A ver qué complicación es una de las primeras, número uno. Y gran complicación es precisamente la patología respiratoria. Por una inmaduración pulmonar. No hay este surfactante. La famosa enfermedad de la membrana y albina, ¿no? Así a veces la conocemos. Alguna literatura dice eso. Otro dice, pues, enfermedad pulmonar, porque no ha habido el surfactante, ¿no? Que hace que madure el pulmón y que pueda respirar tranquilamente. En este del prematuro no lo hay, ¿no? Entonces, él tiene la conexión de lo que es la horta con lo que es la arteria pulmonar, ¿no? Sus vasos sanguíneos se comunican. Por lo tanto, él puede respirar. En el momento en que él nace, se independiza y se cierra lo que conocemos nosotros como el ducto arterioso, ¿no? Que cuando el niño nace, se tiene que cerrar y empezar a respirar por sí solo. En el prematuro no se da esto, pues. Porque no está esa sustancia y no se puede cerrar ese vasito. A veces, los médicos intentan hacerlo a la fuerza con un antiinflamatorio, como por ejemplo el hipogenato, ¿no? El hipofeno, por ahí, ¿no? Pero no se da, dependiendo. A ver, ¿tiene 28 semanas este prematuro? Pues sí. ¿Tiene 30 semanas? No. Entonces, permanece ese ducto arterioso ahí. Y el niño no puede respirar bien. El recién nacido no puede respirar por sí solo, ¿no? Esa es una de las patologías que sucede, ¿no? No, lo que nosotros aprendemos siempre es que no puede nacer un prematuro porque no va a poder respirar bien fuera del vientre materno. Eso es lo que nosotros nos han enseñado. Desde que hemos ido a la universidad a estudiar lo que es obstetricia, ¿no? Y cuando hemos ido a nuestras prácticas, nos han enseñado eso y lo hemos visto eso. Entonces, inmediatamente, cuando nosotros ya cercioramos de que es un prematuro, inmediatamente sabemos que ese niño, ese recién nacido no va a poder respirar por sí solo porque no hay maduración pulmonar, porque todavía no está lo que es ese surfactante presente. Empieza a aparecer a partir de las 37 semanas. Ya está allí, ¿no? Y listo, puede nacer el niño. Antes no. Y esa es la patología principal, número uno, ¿no? Fueguesito, le digo, ¿no? Sufre mucho el de que te falte el aire. Mira lo que vemos en el COVID. A lo presente le falta el aire. Es desesperante cuando te falte el aire. Imagínese un recién nacido. Patología neurológica, ¿no? Hay aquí a nivel del cerebro, de las neuronas, una maduración de lo que es la sustancia gris, la mielina, en las neuronas todavía no está presente. Por lo tanto, no hay esa maduración neurológica, ¿no? Y empieza, pues, los trastornos, las hemorragias, puede haber las hemorragias periventriculares, porque no hay maduración. Ve, mire todas esas complicaciones que puede haber en un prematuro, ¿no? Son muchas y muy malas, por eso que no soportan y se mueren, ¿no? Patología inmunológica, no hay defensas. Su sistema inmunológico no está preparado. Pero tampoco lo puede hacer porque no tiene el reflejo de succión para que pegarlo a la madre, ¿no? Y que él pueda succionar y que le pase la lactancia materna y a través de la lactancia le pase los anticuerpos. Pero no lo puede hacer, pues, todavía no tiene eso, ¿ves? Todo, por eso se pone el recién nacido, está expuesto a múltiples bacterias, gérmenes, todo que lo ataquen y lo atacan con una fuerza que lo matan porque no tiene defensas, no las hay, ¿no? Por eso se muere, por eso le digo el porcentaje, como dicen las estadísticas, es alta en los prematuros, ¿no? La patología cardiovascular es otro problema, ¿no? No ha madurado lo suficiente, no hay buena irrigación. Los vasos sanguíneos no están, están todos desordenados. Por lo tanto, pues, el problema es grande, ¿no? A nivel gastrointestinal. El intestino no está preparado para nada, para nada. Le faltó madurar, ¿no? ¿Qué riesgo del prematuro realmente, no? Alteraciones metabólicas, el frío, no logran controlar la temperatura, ¿no? Por eso le dicen, hay que abrigar bien al prematuro porque está alterado todo el funcionamiento metabólico. Y ellos se mueren de frío. Temperatura no la pueden regular, ¿no? Luego, trastornos endocrinos a nivel de lo que es la tiroides. Miren, las complicaciones graves a nivel de la retina también. Los prematuros suelen tener muchísima deficiencia a nivel de lo que son los ojitos, ¿no? ¿Por qué? Porque no le llega la irrigación o porque los vasitos sanguíneos están totalmente desordenados y empiezan a ver el problema aquí. No le están llegando en lo que es una buena irrigación. Por eso a veces ustedes pueden ver los prematuros con sus anteojos, ¿no? Desde muy pequeñitos. Miren, estos trastornos que ocasionan y que se pueden ver después, ¿no? Estas son las complicaciones que se ven después. No en el momento, después se ven. Conforme el niño va creciendo, vas viendo todas estas complicaciones. Ser sordos, sorditos también, ¿no? El de no escucharte bien. Esto no sé, no sé, el seguimiento, no lo he hecho, lo he perdido, el seguimiento que le hacía a un prematuro con 14 semanas. No es prematuro. Eso es un aborto. El aborto es menores de 22 semanas y este tenía 14 semanas y lo lograron salvar. Y ha ido creciendo dentro de la incubadora. Y se hizo todo un niño. Creció toda su semana, tras semana, tras semana. ¿Cómo se le iba desarrollando? Y pobrecito conectado por todos lados, ¿no? No sé, lo he perdido de rastro. Porque quiero ver las complicaciones, ¿no? Si las complicaciones las vemos con un prematuro de 28 semanas, de 30 semanas, ¿qué será con uno de 14 semanas? Lo logró la ciencia, lo salvó, ¿no? Pero vamos a ver lo que pasa después. Es totalmente inmaduro, ¿no? Es que no tenía todo, pero todo estaba más que la huellita, por ejemplo, de los ojos. La huella que ahí iban hasta los ojos. Aquí las orejitas, la huellita que ahí iban hasta las orejitas, ¿no? Lo tenía todo, sí, pero nada, hasta había crecido. 14 semanas, ¿no? Entonces, digo, pues, sí, con 14 semanas, este, ¿qué se puede esperar, no? O sea, ¿qué complicaciones se puede esperar, no? Le he perdido el paso porque quería saber realmente, ¿no? Algún, en algún momento saldrá, en alguna revista saldrá, ¿no? Este, este, el seguimiento o el estudio de este niño salvado con 14 semanas de embarazo, ¿no? Porque con todas estas patologías, realmente, lo que vemos, ¿no? Lo que dice la literatura, ¿cómo puede ser un niño prematuro? Y nos lo vemos, ¿no? Muchos niños con parálisis cerebral, porque nació prematuro, claro, sus neuronas no están todavía lo suficientemente maduras, ¿no? Todavía no se producen una buena sinagra y no hay mielina, no hay sustancia gris, no hay sustancia blanca, lo suficiente como para que esas neuronas funcionen bien. Por eso vemos a los niños prematuros con múltiples patologías, usando sus lentes porque no ven bien, no escuchan bien, usando sus audífonos porque no escuchan bien, o sentados en una silla ruedas con una parálisis, o con problemas cardíacos, o con problemas gastrointestinales, porque no se han madurado, pues, todavía, ¿no? Y aquí está lo que es el tratamiento. Bueno, este es el tratamiento según MinSA, ya, este, lo que son los topolíticos y lo que solemos ver que los médicos lo tienen ahí como un protocolo, ¿no? El de utilizar, pues, el nigeripino, la indometasina, el sulfato de magnesio, la isosuprima, la isosuprima y lo que son los corticoides, ¿no? Esta es la betametasona para madurar lo que son los pulmones, ¿sí? Y aquí hay estrategias propuestas por la OMS para disminuir la mortalidad en prematuro. Esto es lo que nos dice la OMS. O sea, la Organización Mundial de Salud propone esto, ¿no? Dice, hay que, este, tener muchísimo cuidado térmico, ¿eh? Porque como no hay un buen metabolismo, pues, se enfría fácilmente el prematuro. Entonces, cuidado térmico para evitar la hipotermia, ¿eh? Bien abrigaditos. Los prematuros siempre tienen que estar bien abrigaditos porque no son capaces de regular su temperatura, ¿no? Por eso él la OMS propone, ¿no? Dice, apoyar su alimentación, ver la forma, cómo alimentarlos, porque ellos no tienen todavía el reflejo, pues, les digo, de succionar, de deglutir, ¿no? Todavía no lo pueden hacer esto. Pueden tragar, ¿no? Entonces, hay que ver la forma cómo darle a este prematuro para que pueda ir subiendo de peso, ¿no? Prevención de infecciones, ¿no? Hay que prevenir las infecciones en todo. No se le puede acercar a un prematuro, una mujer que ha pasado, pues, por un virus, ¿no? Por ejemplo, una gripe. Tienen ahí, este, dentro de la familia, una persona que está con gripe, no se le puede apegar a un prematuro. Porque el prematuro inmediatamente lo va a coger, ¿no? No se le puede besar en la boca. Ni a un prematuro ni a un vecino. Así que es algo que no, que me incomoda mucho verlo, ¿ya? Me incomoda mucho. Uno puede querer muchísimo a los hijos, pero en la boca no se puede besar. Nosotros tenemos bacterias y bacterias aquí en la boca. Y un recién nacido todavía no tiene defensa. Y mucho menos un prematuro, ¿no? Entonces, besarlos, de repente, por la cabecita, por sus manitos, ¿no? Apachurrarlos ahí, ¿no? Tenerlos contigo. Pero no besarlos en la boca. Y mucho menos también los animales, las mascotas, ¿no? No dejar que las mascotas, la mascota viene y le pasa la lengua al recién nacido por la cara, por la boca. ¿Qué es eso? Nosotros mismos los exponemos, pues, ¿no? Las mascotas, chicos, lamen todo, comen de todo. Por mucho que uno quiera. Adora a la mascota. Y digo, mi mascota la adoro. Pero no la beso en la boca. Ni dejo tampoco que mis niños lo besen en la boca. Porque sé que tienen, pues, sus bacterias. Así como nosotros la tenemos. Imagínense tener un prematuro y dejar que la bese aquí. En esas circunstancias, besarlo. No. Eso no se hace. Por eso dice, hay que prevenir las infecciones. Otro. Pinsamiento tardío del cordón umbilical. Siempre y cuando esté el prematuro. A ver. Que no esté como para que vayamos corriendo a lo que es una jugadora, ¿no? Para eso está el monitoreo. Entonces, vemos un prematuro que está estable. No nos apresuremos a cortar el cordón umbilical porque todavía le está transmitiendo a la madre, ¿no? La madre todavía le está pasando a través del cordón umbilical para poderlo mantener algo, ¿no? Entonces, por eso dice pinzamiento tardío del cordón umbilical. Siempre y cuando no esté el prematuro malísimo. No mal, pues, ¿no? Reanimación neonatal para los bebés que no respiran al nacer, ¿no? Ya tenemos todo listo. Nosotros sabemos, ¿no? Porque a través de lo que es el monitoreo nos está diciendo cómo van los latidos. Por lo tanto, cuando hay un prematuro, está todo el equipo ahí ya. Ya está el pediatra, ya está el neonatolo y todo con el material listo para poder, pues, actuar inmediatamente, ¿no? Entonces, maduración pulmonar siempre y cuando le digo sean de 32, 33, 34 semanas. Y bueno, pues, terminamos, ¿no? Esto es lo que es el diagnóstico y manejo de la amenaza de parto prematuro o parto pretérmino. Nosotros lo manejamos, nosotros lo diagnosticamos, nosotros lo conocemos, nosotros lo podemos detectar. Esto es un manejo que es detectable por lo que son las dos tetras, ¿no? A través de lo que son los controles prenatales o cuando la paciente llega en lo que es a las emergencias, ¿no? Inmediatamente lo podemos detectar porque preguntamos fecha de última regla, vemos lo que son la tarjeta de control prenatal, ¿no? Entablamos conversación con la paciente y de esa manera, de esa forma, nosotros nos enteramos si se trata de un parto pretérmino o de un parto a término por lo que tenemos, por las respuestas de las pacientes, ¿no? O por la experiencia muchas veces de las profesionales de salud, por la experiencia de las obstetras, ¿no? Tenemos muchísimas obstetras con muchísimos años trabajando en lo que es salas de parto o salas de dilatación como tenemos muchísimas en lo que son los monitoreos, ¿no? Saben muchísimas de estas cosas porque tienen muchos años trabajando en eso, ¿no? Por lo tanto, a veces mirando nomás y ya saben más o menos lo que tiene la paciente. Esa es práctica, esa es experiencia, ¿no? La experiencia te ayuda pues muchas veces a detectar, ¿no? En lo que es la patología a tiempo. Muchísimas veces, ¿eh? Pero la teoría la tenemos también que conocer. Por eso tenemos que estar, le digo, constantemente lo que es el leyendo, informándonos de todo lo que es, de todo lo moderno, de todo lo nuevo y saber las estadísticas o si ha salido algo nuevo que nos ayude a nosotros a actuar y poder salvar la vida de lo que son estos niños prematuros, ¿no? Este es el caso de los prematuros, en el caso de a términos, ¿no? La situación es diferente, ¿no? En lo que son los términos. El trabajo de parto se desencadena normalmente porque es algo fisiológico, es algo que ya llegó a su tope y que el organismo no lo quiere por más tiempo. Entonces, desencadena por ese trabajo de parto, ¿no? Normal, es lógico, como les digo. Pero en el caso de los prematuros, ¿no? Múltiples causas lo pueden desencadenar. Múltiples, ¿no? Y que no los conocemos, las desconocemos. Por eso que tenemos que estar pendientes, ¿no? Siempre, en todo. Y aquí el trabajo no es solamente a veces de un solo profesional. El trabajo suele ser muchas veces de lo que es un equipo, ¿no? Se trabaja muchas veces en equipo, ¿no? No solamente es de la hospedra, es el equipo completo. Como, por ejemplo, cuando hablamos de las claves, ¿no? Es un equipo. no es trabajar un profesional solo, ¿no? Se trabaja en equipo, ¿no? Eso hay que acostumbrar. En otros países realmente se trabajan así, por eso que no se presentan tantos muertes en prematuros o tantos muertes maternas, porque el trabajo suele ser en equipo, ¿no? ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda en relación a lo que es este el trabajo de parto o la amenaza de parto pretérmico, ¿no? Entonces, este es un dibujito que le he puesto simplemente porque lo cogí para identificar lo que es un recién nacido. Ustedes se dan cuenta un recién nacido normal, ¿no? Es un en comparación con este recién nacido de aquí, ¿ves? Lo que cuando nace un recién nacido, o sea, sabemos que es un prematuro, nace, inmediatamente hay que secarlo, ¿no? Porque le digo porque tienden a ser hipotermia, ¿no? Entonces, inmediatamente abrigarlo, inmediatamente secarlo, todo es rapidísimo cuando nosotros sabemos que es un prematuro. Todo es rápido porque lo primero que hace el prematuro es que le falte la respiración y que se nos enfríe, ¿no? Inmediatamente. No son capaces, le digo, de regular su temperatura, ¿no? Por eso le pongo las fotitos aquí y en este caso aquí, esta fotito del reloj, ¿no? Que nos indica o que este reloj gira, 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 ¿no? Y este, dando vueltas y no sabemos, este, dando vueltas por intentar encontrar cuál es el culpable del parto pretérmino. Gira y gira el reloj en la barriguita de la mujer y no sabemos en qué momento se va a detener y en qué momento va a arrancar el trabajo de parto, ¿no? Entonces, hay un relojito ahí, ¿no? Entonces, los dibujos a veces tienen que son, dicen mucho, ¿no? A veces, mirando el dibujito nada más te puedes acordar de muchas cosas. Aquí, por ejemplo, también, ¿no? El de tener que poner una embarazada con un cigarrillo significa porque hay un riesgo grande, ¿no? Sabemos nosotros que las embarazadas no pueden fumar y, bueno, ningún ser humano, ¿no? Porque el cigarro mata, ¿no? El cigarro es muy dañino en todo. Se pone la figurita, pero aquí, en este caso, está la mujer embarazada. Entonces, el daño es más todavía, ¿no? Y, bueno, pues, esto es lo que es este, el tema que hemos tocado durante estos dos días, ¿sí? El de conocer por qué se desencadena en lo que es un trabajo de parto pretérmino, ¿sí? Bueno, pues, conmigo, muchísimas gracias por su atención, ¿no? Muchísimas gracias por el estar presente durante los dos días y siempre, siempre, colegas, el de estar, pues, actualizándose, ¿ya? Eso es algo muy bueno, siempre, ¿no? El de participar en algún curso, de repente, no se nos quedará el 100%, pero sí rescatamos algo del curso, siempre, ¿no? y bueno, si en todo caso no rescatamos, lo leemos, lo buscamos, siempre, hoy en día, le digo, con la que es este, las revistas, los artículos de las revistas, eso es lo que es hoy día la información, ¿sí? Los artículos de las revistas, si están haciendo una tesis, los artículos de las revistas, ya no nos valen la información de las tesis, sino lo que sale en el artículo, que viene a ser un resumen de la tesis, ¿no? Esa es la información que nos vale hoy en día, ¿no? Nosotros tenemos que aprender, es muy difícil realizar una tesis, créanme que sí, pero cuando uno le encuentra el hilo o cuando uno sabe buscar la información, se nos va a hacer más fácil, ¿sí? Entonces, estar al día con todo, con todo, con todo, para así, pues, seguir aprendiendo y saber actuar frente a un tema, una mujer, ¿no? Recordando siempre que la vida de la mujer y del niño está en nuestras manos, la vida de ambos, ¿no? Bien, muchísimas gracias y ojalá que nos podamos ver en otra oportunidad. Gracias y hasta otro día. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, está claro todo, ha sido una excelente ponencia, a la vez, comunicar a los participantes inscritos que todo el material de la ponencia se subirá a la plataforma virtual y la certificación se le enviará a sus respectivos correos. También recordarles a todos los participantes que aún han realizado su inscripción en el curso para la certificación, pueden realizarlo a través de los números que aparecen en nuestras pantallas oficiales donde nos podrán encontrar como capacitaciones en salud y capacitaciones en obstetricia. esperamos volver a reencontrarnos en la siguiente sesión. Bueno ponente Mary Espino Uribe, agradecerle por su magnífica participación, esperamos tenerla nuevamente en la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos en general a nombre de capacitaciones en salud, cuídense y hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.